Vamos a compartirlo con público, con Guillermo dando indicaciones, tercer amistoso para el Granate frente al equipo del Vasco Robarrena. Claro, con algunas bajas, pero con una base importante que se ha quedado, de hecho jugó Cachete Morales, todavía no se ha hecho la transferencia. Aquí llega la apertura del marcador, aparece Gonzalo Costillejo, sigue marcando goles, viene de Rosario Central, fue el goleador del torneo nacional y en el Granate los últimos dos amistosos ha convertido. Buen pase de Mario Regueiro y la definición para vencer a Javi García. En ese primer tiempo va a empatar el equipo de victoria, jugada rápida, apertura, el centro va a ser de Leone y uno que llegó, Santander, sigue el paraguayo, que llega de Racing, marcaba el empate del conjunto del Vasco Robarrena. Ahí está el centro y el toquecito del goleador, buscando un lugar, sumar minutos y tener presencia en el equipo de Diego Marchi y el Vasco Robarrena. Para el complemento, este aprovechó para calentarse un poquito, con el sol de la mañana van a llegar las chances, el córner, cabecilla de izquierdos, Javier García, se quedaba con el balón, pero va a sacar mal el arquero. Se fue la cámara, pero el error está, se la dejó servidita, Regueiro que probó. Uh, picó y afuera. Chance concreta, otro error defensivo. Regueiro por derecha, solo, solo. Se la dio a Castillejos y no le entró bien el 9 en esta buena reacción del arquero. Las últimas dos fueron para el matador. Maggiolo para Toraza, el hombre que llega a Dolboys y que ya jugó sus minutos, no pudo con Marchesin. Y en la última, fíjense la que ha seguido Pizarro, el mediocampista central que tiene el granate. Bueno, va a quedar para adentro un ratito. No, ahí está. Encara Pizarro, uno en el camino. Uno más. Dos más. ¿Y cómo va a definir? Bueno, se quedó sin nafta. Se tiró, no había falta. Pero bueno, levantó algunos aplausos en la platea.